Bueno, bueno, bueno Adelante Carpi, para el chalpe Ah, sí, sí, sí Ah, una de las primeras Según la fecha Ahí está Fer, ahí está Fer Prango, joder 1, 2, 1, 2, 1 Sí, Carpi Dale, dale Carpi, Carpi, Carpi Carpi, ¿y atrás? Eso de mí, bien Seguí, seguí, seguí Si no, ahí volvemos atrás y jugamos Juan ¿Ya? Fuerte 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 Salí vos, salí vos No, ahí volvemos Adelante Vale, si vos Andá Fer Vemos de atrás Más muchachos Hey Juan. Cerrato. Espera, espera. Malo. No vas a explicar nada. Por eso vas a resucitar. Quieres entregarlo mucho. Marcal 10. Simón, cerrá. Donato Seguí, seguí, seguí ¡Buenas! 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 Está filmando El fotógrafo tendrá que ya estar acá 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 No, me dijo Moncho que no laburaba hoy Mañana Fue por lo que escuché en Nación, creo que se cayó uno Y era una cancha Para decir que se cayó Sí ¿De tiempo? ¿De tiempo? ¿Tincho? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va de tiempo? ¿El tiempo? ¿Ocho minutos? Ocho minutos Gracias Cuatro más Cuatro más Que no te giren Muy bien A la fuera, Carpi ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Vamos, vamos! Vamos, 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 sí, apé. ¡Ivan, Ivan! ¡Vamos allá! Qué raro, Coco. Mal, ¿no? Sí, debe venir recansado por ahí. ¡Vale! A la línea, a la línea. El gol no puede salir ahí. ¿Dime qué? Debo darnos tres parados en ahí. ¡Vuelta! ¡Vipe! ¡Vipe! ¡Vipe, atrás! ¡Vipe, atrás! ¿Qué pasa? Mikey, Mikey, vos preocupate por atacar. Sí, sí, le di. Mikey, está cansado. ¡Canto era! ¡Canto era! Salí, dale, dale. Salí, dale. ¡Vivir! 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 Leanos, leanos,cción, llamados. ¿Qué iban a hacer ahí? No, no se. ¡Vivir,ARY! ¡Vivir! 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 ¡Vale, dale! el tema es que si las bajas un toque más están mal tiradas y y y y y y Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. ¿Qué onda, Coco? ¿Qué onda, Coco? ¿Qué onda, Mateo? Si no, no sabe Si no, no sabe Si no, no sabe Oye, con hambre, amigo Yo tampoco Yo tampoco Te tenés que comer, boludo ¿Para qué no comer? No tiene nada que ver Te levanto un toque antes y te va a hacer algo para comer Al menos que tengas 3 años y no puedas hacerlo Como odio cuando se me escapan esas bochas a mi también ¿Viste que ficharon al torcito de Pinocho? ¿Qué? Ficharon en la sub-17 En la pre-selección ¿Viste que hay un pibito? ¿Viste que hay un pibito que fue por ese equipo? Que atrás decimos ¡Uy! ¿Listaron botines? ¿Pero de qué equipo? Ah, sí, lo vi Solo 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 Llegado ahora ¡Uy! ¡Listaron botines! ¡Uy! ¡Listaron botines! ¡Ey! ¡No! ¡Picocho! ¡No! ¡Ey! ¡Pero pico! ¡Pero pico! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cuánto? Como... 3 a 1 me parece. 3 o 4 a 1. Che, le pregunté a Juan de eso. Dijo que lo consiga 8 sin jueves. Dicen que son zarpadas. Sí, a mí me están esperando una data también de esas. ¿Puedes seguir con precios? ¡Sí! ¡Pasame, pasame! ¡Tarjeta, tarjeta! ¡Garrote la pelota, juez! ¡Chau, chau, chau, chau! ¿No? ¡Ey, ven acá! ¡Vamos, chau! ¡No le entran a contra! ¡Vamos, chau! ¡Garrote la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos a la barrera! ¡Salmo! 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 ¡Pero de puta sabía! ¡Tres! ¡Pate! ¡Pate! ¡Pate, pase! ¡Para vos! ¡Volver! Por acá, aquí... ¿Qué tipo tiene? Eh... Vasallos contra Ocho Caldas ¡Pare acá! A ver, para acá! ¡A ver, para acá! ¡Solado, solado! ¡Solado! Se van a perder en todos los números Son 400 equipos, amigo. Cabona, boludo. Me estoy hablando del nombre de cabrón. Sí, parece que Alcorta ahora viene en formato. Ay, hoy juega. Es que sé. Hay dos Alcorta, eh. No, 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 no. Es otro. Hay dos Alcorta, eh. Lo dijeron nosotros, aquí se me olvidó. Hay dos Alcorta a mí. Sí, ya sé. Pero hay un equipo que son todos los Alcorta. ¿Y por qué se da Alcorta Alcorta? No, que no se llama Alcorta, la concha del gorro. Ay, ¿qué es Alcorta? La gana de irme a Córdoba a la p*****. Madre. La mañana voy a rascar tanto de huevo que voy a... Pues no sabría que hacer mañana No, no puede esperar mucho No, le voy a preguntar a Juan A ver si hay algo para hacer No, me voy a ir a mirar un estilo A mañana va a pasar el 5.30 Me voy a pasar el 5.30 O me puedo ir a jugar la pelota Lo mejor es hacer plata Antes que cargue plata Si, si no hay nada Si, si no hay nada Si, si no hay nada Adiós, amigo El quilombo que era sin el repado, boludo ¿Viste, amigo? Yo venía re bien de tiempo hasta que me tragué Llegué menos ¿Sabés lo que me tragué a mí? Fue unos chaboncitos primarios Parando de dónde Claro Hay mataderos, amigos Nada han parado Si, hoy es viernes Si, a mí no me preocupes eso ¿Y por qué no te viniste con el 117, boludo? ¿El 117? Claro Claro Pero el mío va todo mataderos Hasta... ¿Linear o sin quilombo? Hasta arriba y va todo para adentro Pero después de ganar el par también se fue todo... No, le ponen sin pelotas, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto va? No, no tenemos pelotas... No va a ir libre ¡Es juni queda más el rojo, ya no perdemos! ¡Es juni! ¡Es juni! ¡Subtól! No, boludo, el otro día le hicimos frenar, hoy, yo ayer fui, y después le sentí que lo hice, y ahorita lo hice, hice todo lo que es Libertador, La Panza, la Biblia y la Biblia, 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 todo eso, y hoy tenía que ir al centro, tenía que ir al centro, tenía que ir al centro, los tomados Pellegrini, alto, no, porque parece que, vos sabés que desde Alem hasta Pellegrini, que hasta la 9 de julio hay 10 cuadros, después de la foto de Plaza de Mayo hasta el Mercado, no sé, desde aquí está, hay que hacer la técnica que yo digo, dos boludos, voy a una bici y ve a ser pármigo, pero dos de la última que hice, dos nada más llamaron boludo, el balán también me convivió cuántas cuadras ahí, los. ¡Cártelo, los pibes! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¿Verdón, Aranda, a los costados, ¿verdad? No, boludo, la próxima no me compré una chota, ¿por qué? Con toda esa plata que gastamos el otro día en pan, yo me podía ver comprar un montón de cosas ¿Qué? ¿Qué se yo, pero otras cosas... Los de allá no fue nada al lado de eso No, no, no 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 No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no se comió igual ¡Oh! Está ahí, Wouter está bien. Nacho, Nacho, tenés el Nacho. ¡Si hay algo! ¡La garfa! ¡Si! ¡Si! ¡Adelante la pelota! ¡De la paro, güey! ¡Qué! ¡Cala tiro! ¡Capo, tapa, tapa! ¡No! Toco se lo pongo a hacer cuerpo y después me tiro adentro Claro Total si te toca te tiras y ya No hagan eso porque es re idiota cuando buscan la falta Toco Es mi cámara y yo digo lo que quiero ¿Puede si? ¿Quién le pegaron? Tienen la misma boludo, el mismo tiro libre Literal ¿Puede si? Tienen la misma boludo, el mismo tiro libre Literal ¿Puede si? ¡Tarquero! ¡Vuelte! ¡Eh! ¿Está bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien, chicos? ¡Es importante! ¡Es importante! ¡Garrala! 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 No prendí la cámara. Estaba bien. Quería hacer un chiste y se arriba la mierda, viste. Quería hacer un chiste y se arriba la mierda, viste. No firmaban nada en serio. No ha sido parecido por eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser que no se quiera! ¡Selena, el tiempo de mierda! ¡Ve, atentos abajo! ¡Dale! ¡Selena, vel! ¡Vale, dale, dale! No entiendo por qué sigue, no entiendo por qué sigue apostando por los tiros. Por afuera, pero no en el medio, en el testigo, es un poco clavado. ¿Qué? Porque a Facu todavía no arrancó su torneo y le van a hacer hacer más partidos. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! Dale piel! Guardame vos! Hay que estar pegado a la madre! Ya le pido! ¿Qué empezó? ¡Piso! ¡Fuego! 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 Pidily ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Ey! ¡Ey! ¡No pegaste el afuano! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dape! ¡Fuérrez! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Cállate! ¡Mírate! ¡Fuego! ¡Fuego, cambio! ¡Fuego, cambio! ¡Agama! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¡Baama rafuán! ¡Puedes cambios! ¡Puedes cambios! ¡Adén cambio! ¡Juego! ¡Adén campo! ¡Te la de abajo! ¡Hay carny! ¡Eh, Carpe! ¡Eh, Carpe! ¡Inflex! ¡Fuera! ¡P vírala! ¡Cuánце! Juan Rápido ¿Se los tiene bien juntos? ¿Se los tiene bien juntos? ¿Se los tiene bien juntos? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Jose! ¡Jose! ¡Vas también que desentrae! ¡Gol! ¡Ven! ¡Ven! ¡C Planning! ¡Apuremos! ¡No estoy viendo! ¡Ven! 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 ¡Pasó, salió! ¡Solo Juan! ¡Solo Juan! ¡Solo Juan! ¡Solo Juan! ¡Pasó! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Dame, ayúdalo más a mí, que no están adelante! ¡Sí, Juan! ¡Sí, Juan, para afuera! ¡Sí, Juan, para afuera! ¡Sí, Juan, para afuera! ¡Seguro blanco, dale! ¡Seguro blanco, dale! ¡Listo, tranquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Carpi, vení! ¡Oh! ¡Firmamos, fíjate! ¡Firmamos, fíjate! ¡Alguno lo hizo, tiene que estar expresado! ¡Le sacó dos amarillas! ¡No anota los números! ¡No tienen números, manud! ¡Tienen que firmar con un número! ¡Con algún número firmado! ¡Tiene que tener! ¡Firmo con la 14! ¡Santi! ¡Santi! ¡Santucho! ¡Vení más atrás! ¡Que ven que no quede mano a mano! ¡Nada! 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 ¡Se termina! ¿Uno es que quedan tres minutos? ¿Hm? ¡Nada! 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 ¡Vale! 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 ¡Canari! ¡Canari! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Muy linda! ¡Más rápido! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Esta es el control que le tiró la mano! ¡No! 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 ¡No también! ¡Que se padece! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Fue! 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 Cortalo, cortalo Cortalo Sacalo, sacalo Salve, pique Siga, siga Eh, cero Eh, cero Dale, sassy, seguí Juan, Juan Terminá Terminá, pibes Eh, Juan Juan, guarda, Juan Cero Cerrate, cerrate ¡Abre! ¡Abre! ¿Dale? Dale, acomodás Aquí llegá No, 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 no Un par de cincos Pero, mole, es un chico medio ¿Verdad? Tampoco Todo claro, si no estás fano, con alguien rota. Si no estás rota, le va el pulmón también. ¡Vamos! Ahí lo pide, eh. Vamos mañana para jugar.